¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Todos tenemos un poco de ese instinto aventurero de lanzarnos al mundo en la búsqueda de todo tipo de tesoros. Desde un poco de dinero perdido, hasta tesoros de incalculable valor perdidos en un lugar completamente inexplorado. Listos para ser tomados por el primero en llegar al lugar. Encontrar esas piezas, que son el sueño más codiciado de arqueólogos, exploradores, seguidores del arte o historiadores, maravillas buscadas por todos lados del mundo. Aquellas piezas rodeadas de un aura casi sagrada o mágica y que parecen sacados de la mejor película de Indiana Jones o tal vez del mejor juego protagonizado por Lara Croft, como sucede con el Santo Grial, la tumba de Cleopatra y la ciudad del Dorado. Aunque hay una gran diferencia con los anteriormente mencionados. Estos tesoros realmente existen. Algunos han sido robados hace muchos años y no han vuelto a salir a la luz pública. Otros se han perdido en procesos de reforma o reestructuración, mientras que otros se encuentran en lugares supuestamente peligrosos o inalcanzables para cualquiera que desea hacerse con una de estas riquezas. Así que estos son los cinco tesoros más buscados de la actualidad. Número uno, la obra de arte más robada de la historia. Mejor conocida como la Adoración del Cordero Místico o Altar de Gante, es una pintura que data del siglo XV de la Catedral de San Babón en Gante, Bélgica. Esta obra ha sobrevivido saqueos, quema de pinturas y ventas clandestinas. Es una obra de arte con una historia bastante sorprendente, pues ha sido codiciada por muchas personas que han hecho todo lo posible para tenerla en sus manos, como por ejemplo Napoleón y los nazis. Incluso se dice que Hitler tenía un particular interés en esta obra, pues creía que ahí se encontraban las claves para encontrar los arma Christi. Es decir, los instrumentos que fueron utilizados en la pasión de Cristo y a los que se les atribuyen poderes sobrenaturales. Aunque la obra terminó en una mina de sal en los Alpes austríacos, junto con otras 7000 obras de arte que se cree serían parte del decreto de Nerón. Documento hecho por Hitler en donde supuestamente se ordenaba destruir todo aquello que no pudieran defender de los ataques aliados. Y por suerte fue rescatada por la unidad MFAA, Programa de Monumentos, Arte y Archivos. Y así la adoración del Cordero Místico llega a nuestros tiempos sana y salva. Pero hay un panel perdido, ya que la obra está compuesta por 12 paneles. Un robo sin resolverse donde la última pista data del 25 de noviembre de 1934. Un hombre llamado Arsine Godertier confesaba en su lecho de muerte a su abogado que él era el único que conocía el paradero de los jueces justos. El panel que se encuentra perdido. También aseguró que se llevaría ese secreto a su tumba y así lo hizo. De tal forma que el paradero de esta pieza sigue siendo un misterio sin resolver. Número 2. Los Fósiles del Hombre de Pekín. Encontrados al suroeste de Pekín, en una cueva en la localidad de Shoukodian en China, datan de hace entre 5.000 y 250.000 años atrás. Es especialmente popular porque en el momento de su descubrimiento, fue considerado el primer eslabón perdido que justificaba la teoría de la evolución. Durante años, los habitantes de la zona vendían a los extranjeros toda suerte de dientes de aspecto extraño o antiguo, pretendiendo que eran dientes de dragón. Qué mejor recuerdo para traerte de China y así no deshonrar a tu familia ni a tu vaca. Pero por suerte, o pasar, uno de estos dientes fue a dar a manos de un científico sueco, quien al estudiarlo lo reconoció como perteneciente a un mamífero extinto. Así que las investigaciones comenzaron en 1921. Un habitante de la zona llevó a los arqueólogos hasta lo que hoy en día se conoce como la Colina del Hueso de Dragón, un lugar lleno de huesos fosilizados. Comenzaron la excavación y finalmente encontraron huesos que parecían volares humanos. Durante los siguientes 7 años, desentraron fósiles de más de 40 especímenes de adultos, jóvenes y niños, incluyendo 6 bóvedas craneanas casi completas. Las excavaciones terminaron en julio de 1937, cuando los japoneses ocuparon Pekín durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Los fósiles fueron puestos a salvo en el laboratorio del Cenozoico de la Facultad de Medicina. En noviembre de 1941, el secretario Hu Shenzhi los envió a Estados Unidos para protegerlos de la inminente invasión japonesa. Sin embargo, en el camino hasta la ciudad portuaria de Qin Huangdao desaparecieron, supuestamente a manos de un grupo de marines que los japoneses habían capturado al comienzo de la guerra con Estados Unidos. Lo más reciente que se sabe de estos huesos es la teoría de que se hundieron en el barco japonés Awamaru, y si alguien logra encontrar los restos de este barco, además de tal vez encontrar este tesoro para la humanidad, también encontrará aproximadamente 5 mil millones de dólares, que consisten en 40 toneladas de oro, 12 toneladas de platino, 30 kilogramos de diamantes y otros materiales sin tanto valor como caucho y níquel. Número 3, el Menorah del Templo de Salomón. El Templo de Salomón en la Antigua Jerusalén fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Se dice que el Arca de la Alianza, un cofre que contenía las tablas de piedra que Moisés trajo del monte Sinaí, se encontraban en ese lugar de adoración antes de la invasión. ¿Qué sucedió con el Arca? Es uno de los mayores misterios religiosos, si es que realmente existió esta Arca. Pero además, el segundo Templo de Salomón, edificado en torno al 513 a.C. y que sufrió numerosas mejoras y expansiones, también guardó un gran secreto. Demolido en el marco de una rebelión que enfrentó a judíos y romanos, únicamente quedó en pie una porción del Muro Occidental, que ahora se considera un lugar sagrado y un sitio de peregrinación para los fieles. Dentro había una Ménera de Oro, también conocido como Menorah. Es un candelabro o lámpara de aceite de siete brazos propia de la cultura hebrea, robada durante el saqueo romano en el año 70 d.C. Y según datos históricos, habría sido llevado a Roma, donde se mantuvo en el Templo de Vespasiano de la Paz. Según registros históricos, la Ménora desapareció cuando los visigodos saquearon Roma en el 410. Aunque también está la teoría de que desapareció en el 455 cuando los vándalos, no de los que les gusta hacer todo tipo de destrozos, sino el pueblo germánico procedente de Escandinavia, tomaron sin resistencia la ciudad de Roma y la saquearon. Y a partir de aquí no se sabe más de este tesoro. Solo leyendas urbanas de que ha estado oculta en el Vaticano durante todo este tiempo. Número 4. Las joyas de la corona irlandesa. La mañana del 6 de julio de 1907, una limpiadora del castillo de Dublín, sede del gobierno británico de Irlanda, encontró la puerta del despacho de Sir Arthur Picards abierta de par en par y con la llave en la cerradura. La limpiadora del castillo avisó a Picards de lo que había visto. Pero a Picards, quien como rey de armas de Ulster estaba encargado de todo lo relacionado con la seguridad y lo ceremonial, no le pareció sospechoso este hecho. ¿Quién podría hacer algo en un lugar tan custodiado? Esa misma tarde, él mismo entregó la llave de la caja fuerte situada en su despacho a un empleado del castillo para que guardara uno de los collares de la orden de San Patricio. Fue entonces cuando se descubrió que la caja no estaba cerrada con llave y que habían desaparecido no solo los collares de cinco miembros de la orden, sino sus posesiones más valiosas. Las llamadas joyas de la corona irlandesa. Una estrella y una medalla llena de piedras preciosas cuyo valor superaría hoy en día los 20 millones de dólares. Picards tuvo que renunciar a su cargo. Aunque era sospechoso, no pudieron encontrarlo culpable. Aún cuando la lista de sospechosos era corta, pues según la policía, el autor o autores debían de haber sido de la casa, pues era necesario conocer la ubicación de las joyas y las llaves necesarias para llegar hasta ellas. Pero lo más increíble de todo esto es que repentinamente se suspendieron todas las investigaciones sin dar explicación alguna. Lo más probable es que no se permitió que entraran a fondo en la vida del castillo y la realeza porque sacarían a la luz comportamientos poco decorosos del castillo de Dublín, que incluían juergas con abundante alcohol y orgías de todo tipo. El escándalo habría sido aún mayor que el del robo. Número 5. El cofre de Forrest Fenn. A Forrest Fenn le diagnosticaron cáncer en 1988. Un cáncer agresivo. De esos que cuando el médico te da la noticia, el mundo se derrumba. Sientes que te golpean con fuerza en la boca del estómago y te arrojan a la calle completamente noqueado, sin fuerzas para poder levantarte. Cuando esto ocurrió, Fenn rondaba los 60 años. Había sido un mercader de arte y antigüedades en Santa Fe, Nuevo México, donde amasó una fortuna. Cuando Forrest regresó a su casa, después de las malas noticias, tomó una decisión un poco extrema. Metería sus posesiones más valiosas en un cofre y lo arrastraría consigo a algún lugar apartado de las montañas del condado de Santa Fe para morir abrazado a él. En soledad y lejos de miradas impertinentes. Digno final de película americana. El veterano vendedor de arte juntó en un viejo cofre de cobre las mejores piezas que había acumulado durante su vida. Monedas de oro, dos zafiros, diamantes y figuras precolombinas. Un tesoro valorado en cerca de 2 millones de dólares y se sentó a esperar que el cáncer hiciera su trabajo. Pero contra todo pronóstico, los meses pasaron y el tratamiento le ganaba la batalla al cáncer, al grado de poder recuperar su salud. Así que cuando rondaba los 80 años, una idea aún más loca cruzó por su mente. Esconder aquel cofre del tesoro en algún lugar de las montañas de Santa Fe y retar al mundo a que lo encontrara. Para facilitar la búsqueda, en el 2010, el antiguo vendedor de arte publicó unas memorias que tituló The Thrill of the Chase. La emoción de la persecución por su traducción al español. Donde al final de todo incluye un poema de 24 versos en el que, según él, colocó 9 pistas sobre el paradero del tesoro. En el 2016, la BBC publicaba que, según estimaciones del propio Fenn, alrededor de 65 mil personas habían tratado de encontrar este tesoro. Tres décadas después, la búsqueda aún sigue. Según Forrest, él mismo acudirá a desenterrar su cofre si nadie lo ha hecho antes, cuando el contenido del viejo baúl se eleve hasta los 10 millones de dólares. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Araldo Montaño y, como siempre, nos veremos en el futuro. Araldo Montaño